Buenas noches a todo nuestro pueblo. Con la presencia del general de ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, procedemos a dar a conocer una importante información a nuestro pueblo anunciada para la noche de hoy. En primer lugar, se ha decidido por el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba informar a nuestro pueblo sobre el inicio de la tarea de ordenamiento, nombre que será dado al proceso de unificación monetaria y cambiaria y al resto de las necesarias transformaciones que lo acompañan. En primer lugar, es necesario referirse a que en los dos últimos congresos del partido se precisaron los conceptos fundamentales que debían guiar el trabajo. En particular, en el séptimo congreso, la conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista, en su capítulo 1, establece, entre otros aspectos, el rediseño integral de los subsistemas monetario, cambiario, tributario, crediticio, de precios, de salarios y demás ingresos de los ciudadanos. Por su parte, el lineamiento de la política económica y social número 40 plantea concluir el proceso de unificación monetaria y cambiaria como un paso decisivo en el ordenamiento monetario del país. Asimismo, en la estrategia económica y social para el impulso de la economía aprobada en el año actual, al referirse al funcionamiento del sistema financiero, se ratifica el ordenamiento monetario como uno de los componentes esenciales que resulta de trascendental importancia y tiene un impacto transversal en toda la economía. Desde el mes de octubre, se ha ofrecido información sobre aspectos de la tarea de ordenamiento en la mesa redonda y en la última sección de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Al propio tiempo, se ha desarrollado una amplia divulgación sobre el tema en los diferentes medios de prensa. También se ha desarrollado un intenso proceso de capacitación de las estructuras que deben participar en la tarea, el cual ha sido muy útil como elemento de retroalimentación en su fase final de elaboración. Se han concluido las evaluaciones y análisis correspondientes, así como todas las normas jurídicas necesarias, por lo que se considera que están creadas las condiciones que permiten anunciar el inicio de la tarea a partir del 1 de enero de 2021, con una tasa de cambio única de 24 pesos cubanos por un dólar. Reiteramos la trascendencia e importancia de esta tarea que pondrá al país en mejores condiciones para llevar a cabo las transformaciones que demanda la actualización de nuestro modelo económico y social sobre la base de garantizar a todos los cubanos la mayor igualdad de oportunidades, derechos y justicia social, la cual será posible no mediante el igualitarismo, sino promoviendo el interés y la motivación por el trabajo. Ya se ha expresado que la tarea de ordenamiento no constituye por sí misma la solución mágica a todos los problemas presentes en nuestra economía. Sin embargo, favorecerá la creación de las condiciones necesarias para avanzar de manera más sólida. Por sus características abarcadoras, es una de las tareas más complejas que en el orden económico ha enfrentado el país. Complejidad que se acrecienta por los efectos del bloqueo recrudecido, la situación de la pandemia de COVID-19, la crisis económica internacional y los impactos que han ocasionado a nuestra economía. La tarea no está exenta de riesgos. Uno de los principales es que se produzca una inflación superior a la diseñada, agudizada por el actual déficit de oferta. Los precios abusivos y especulativos no se permitirán. Se enfrentarán socialmente con medidas de contención y severas sanciones a los incumplidores. Para su exquisitoso desarrollo, se requiere del esfuerzo y cooperación de todos, con vistas a lograr que los resultados sean los esperados. Como siempre, seremos receptivos a los criterios de la población para atender cualquier problema que pueda surgir en su ejecución. Están creadas las condiciones que me permiten asegurar que nadie quedará desamparado, que en Cuba socialista jamás se emplearán terapias de choque contra el pueblo, y que las transformaciones que debamos acometer en el modelo económico y social se realizarán forjando previamente el consenso a favor de la unidad de la nación. El ordenamiento monetario también crea las condiciones para que el sistema empresarial pueda tomar decisiones adecuadas y ejercer plenamente las facultades que se le han ido otorgando, lo que le permitirá reaccionar positivamente, incrementando los beneficios para sus trabajadores y para toda la sociedad. Tenemos la seguridad de que con el esfuerzo de todo nuestro pueblo, la dedicación y el control oportuno, lograremos los objetivos propuestos con estas medidas en cuanto a propiciar el crecimiento y la eficiencia económica. A partir de este momento, se realizará un proceso de información detallada a nuestro pueblo sobre el contenido de cada una de las medidas incluidas en la tarea ordenamiento. Muchas gracias. Concluye así esta transmisión especial, la señal de la radio y la televisión, regresa ahora a sus programaciones habituales. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.